¡Presentamos Entrevista! Ayer, el Consejo Nacional Electoral resolvió ya aprobar el fondo de promoción para la campaña a favor del sí y el no dentro de la consulta por el agua. ¿Cómo miran ustedes esta decisión de la consulta convocada por el Consejo Cantonal para el 7 de febrero? Bienvenido. Buenos días, Hernán. Gracias por la invitación. Un gusto en saludarle, que sea un muy buen inicio de semana tanto para usted como para el resto de periodistas de Telerama y sobre todo para nuestros televidentes. Pues bueno, la decisión del Consejo Nacional Electoral era una decisión esperada. Es la decisión propia del proceso electoral en el cual estamos inmiscuidos. Como todos conocemos, la votación de la consulta popular de Cuenca se realizará el día 7 de febrero, al igual que las elecciones generales. Entonces, los pasos que ha dado el Consejo Nacional Electoral son los adecuados. Luego, pues obviamente, en general el sector minero está en desacuerdo con la decisión que tomó en su momento la Corte Constitucional de permitir que vía consulta popular se discutan temas que están previamente zanjados en la Constitución, Hernán. Ahora, ¿ustedes cómo miran esto? ¿Cómo se puede afectar, por ejemplo, a la inversión extranjera y nacional para la extracción minera a gran escala? Pues, minería es un negocio a largo plazo, Hernán. Una concesión minera dura 25 años y la historia nos ha enseñado que, por ejemplo, los actuales depósitos que tiene el Ecuador, Fruta del Norte, Mirador, Loma Larga, son depósitos que se han descubierto tras 10, 12 años de exploración. Y durante la exploración el inversor hace gastos a riesgo, gastos de exploración, o sea, gastos sin recibir ningún rédito a cambio. Para luego, cuando el proyecto se convierte en un proyecto de producción, en un proyecto de explotación, empezar recién a recuperar un poco de aquello que ha venido invirtiendo durante todo ese tiempo. Un cambio intempestivo de reglas, como puede ser eventualmente una consulta popular en la que se creen restricciones a la actividad minera, pues evidentemente hace al inversor que dude sobre si traer sus capitales al Ecuador o ponerlos en otra jurisdicción. Yo creo que es importante, Hernán, mirar esto en contexto. Y el contexto es que minería es una industria por esencia captadora de inversión extranjera. Tanto es así que en este momento es el mayor captador de inversión extranjera para el Ecuador. Más del 38% de la inversión extranjera directa del Ecuador del año 2020 fue minería. Pero nosotros no captamos solos esa inversión extranjera. Nosotros competimos con Colombia, con Perú, con México, con Chile, con Argentina, con Brasil, que también son jurisdicciones captadoras de inversión extranjera para minería. Entonces, lo que ocurre cuando hay una consulta popular es que nos volvemos más difíciles de competir contra nuestros hermanos de la región. Y lo que ocurre es que el inversor dice, a ver, en Ecuador van a haber consultas populares y en Chile no. Mi dinero no se va a Ecuador, se va a Chile. Entonces, es muy importante que ese mensaje sea escuchado por autoridades locales, por autoridades nacionales, por las cortes. Andrés, se habla de que Ecuador todavía tiene una naciente inversión en minería. ¿Eso es verdad? ¿Y cuánto ha aportado, por ejemplo, al desarrollo de las comunidades? Porque dentro de la ley también habla de desarrollo dentro de las comunidades cercanas. Y la comunidad, obviamente, que está en el sitio de la exploración y explotación. ¿Cómo ha estado hasta el momento en el Ecuador en este caso? A ver, en números redondos, minería el año anterior significó más o menos mil millones de dólares en exportaciones. Significó 85 mil fuentes de empleo, de acuerdo a los registros del Ministerio del Trabajo. Y significó, como le decía antes, aproximadamente entre el 38 y 39 por ciento de la captación total de inversión extranjera directa. Son los números que minería ya puso en la economía nacional y se espera que para este año esos números se refuercen, que las exportaciones suban quizás hasta los 1.200, 1.300 millones de dólares, las fuentes de empleo se mantengan y crezcan, y además que haya una aportación al PIB del 4 por ciento. De acuerdo a las proyecciones, camarón, banano y minería deberían ser las tres grandes industrias para mover la reactivación nacional durante el 2021. En relación a su, como es, a su inquietud, con relación a las contribuciones en las comunidades cercanas, yo creo que hay una doble vertiente para responderle, Hernán. La primera de ellas tiene que ver con el día a día de las comunidades, es decir, con aquello que las comunidades hacen por la compañía minera y la compañía minera invierte en esas comunidades, me refiero a las comunidades, se convierten en proveedoras de bienes, de servicios, en proveedoras de mano de obra calificada y no calificada, y todo aquello que dinamiza la economía local. Y por otro lado, por mandato legal, un porcentaje de la regalía minera, que es el equivalente al menos al 5 por ciento del ingreso neto que tiene la compañía minera por la venta de minerales, tiene que ir destinado a inversión local. En el caso, por ejemplo, de los proyectos en los cuales ya tenemos generación de regalías mineras que es fruta del norte y mirador, cuando se suscribieron los respectivos contratos de explotación minera, se hizo un abono a las regalías para que precisamente con esos abonos se pudiera empezar a tener obras de infraestructura y obras que mejoren la calidad de vida en esas comunidades. Tenemos así, por ejemplo, que en Zamora Chinchipe, que es donde están ubicados estos dos proyectos, en las parroquias de los encuentros y Tundaime, pues con esas regalías mineras se construyeron los infocentros, es decir, los centros de información de todo el tema público, se construyeron escuelas, centros de salud y demás. Y como le decía en relación al primer punto, a la compañía minera le interesa el desarrollo local porque es parte de su desarrollo. O sea, hay un concepto ahí elemental. Si la compañía minera no se va a mover 200, 300 personas, con o sin regalías mineras, es la primera interesada en tener una vía de muy buen estado, es la primera interesada en que haya agua potable en la comunidad. Entonces, muchas veces esas obras o bien las financia la compañía minera o bien se confinancian con el Estado. Pero y gracias a lo que ustedes mismos le dieron cobertura aquí en Telerama con el famoso puente de Yanzasa, que se desplomó y que fue la compañía minera, por el interés que tiene, por movilizar a su gente, por tener condiciones para trabajar, que va a financiar la construcción del nuevo puente y que entiendo que el presupuesto supera los 2 millones de dólares, Hernán. Por último, por asunto de tiempo, Andrés, ¿ustedes van a participar directamente en la campaña por el no en la consulta, por ejemplo, en Cuenca o no? No, Hernán. La Cámara de Minería del Ecuador es un mente colegiado que representa a sus miembros, pero que no está permitido estatutariamente para ejercer actividades proselitistas o políticas. Entonces, no lo haremos. Además, no lo haremos porque sentimos que desde el momento número uno la decisión de la Corte Constitucional no fue la más adecuada y no podemos ser consecuentes, inconsecuentes, perdón, al participar en este proceso cuando no compartimos esa decisión. En lo que sí estamos metidos es en hacer mucha comunicación, por eso gracias a la invitación de este medio, para que los queridos hermanos pencanos entiendan por lo que votan, entiendan cuál es el efecto de lo que van a votar y sobre esa marcha, pues ojalá tomen una decisión razonada y que no esté acompañada del proselitismo político propio de una campaña presidencial. Andrés, muchas gracias, muy amable. Estaremos atentos a las reacciones de la Cámara. Un buen día para usted también, Andrés Di Casa, síndico de la Cámara de Minería del Ecuador. Vamos a una pausa y retornamos con más.